hello hello my friends en el vídeo y veremos la programación para activar y desactivar el crosshader en virtual dj 8.4 o mejor conocida como virtual dj 2020 antes de arrancar puedes enviar un saludo muy especial a todos los seguidores a todas las personas que me están mandando saludos por las diferentes redes sociales youtube facebook twitter e instagram bueno en el vídeo de hoy vamos a programar cómo activar y desactivar el crosshader ya en vídeos anteriores hemos visto cómo hacerlo entrando la configuración y para que pues nos puede servir listo hoy vamos a hacer un truquito alguna cotación algo más fácil que va a estar más a la mano sin tanta complicación lo primero que vamos es ir a un botón programable y vamos a dar la siguiente orden o comando que es cross crosshader disable listo simplemente se coloca esto no hay necesidad de colocar otro parámetro y le damos cerrar aquí ya tengo cargados canciones entonces por menos ahí está desactivado ahí está activado cuando está activado el el crosshader pues va a funcionar normalmente cuando está desactivado pues ya no va a funcionar y vamos a tener que mezclar con los volúmenes va a colocar un poquito de música algo cortico el loop para que youtube no vete el vídeo y que ustedes vean que funciona y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra de las cositas, en videos anteriores había sacado una tabla para mezcladas armónicas nivel avanzado que nos iba a ayudar mucho. Hubo mucha gente que no tuvo acceso a esto, entonces por muchas peticiones, pero va a ser la ventiúnica, como dicen acá, en la cual voy a abrir nuevamente la descarga para este archivo. Entonces, va a estar nuevamente en Mega, voy a dejarlo ya sea en los comentarios o en la descripción del video, voy a dejar el link para que lo descarguen. Esta descarga va a estar habilitada hoy es viernes hasta el domingo en la noche o por muy tarde lunes a las primeras horas. Entonces, las personas que no han descargado este archivo, lo voy a dejar nuevamente. Y el video, para las personas que no lo han visto, se llama Mezcla Harmónica Avanzada Nivel Pro. En este video, pues está la clave del archivo. Listo, entonces, para los que quieran ir y descargar este archivo que se quedaron sin esta oportunidad, lo voy a colgar nuevamente. Pero, pero es la última vez y ya de aquí en adelante, como lo he dicho en varios videos, cuando dé por lo menos una información, un regalo, un obsequio o algo que de pronto les va a poder ayudar, va a ser por tiempo limitado. Si no se pudo conectar en ese tiempo, pues lo siento de verdad, pero estos son como premios a las personas que están muy pendientes del canal, que están ahí siempre mirando que sacamos de nuevo. Entonces, para ellos, como quien dice, va a ser eso. El propósito mío tampoco es que estas cosas las tenga todo el mundo, sino simplemente las personas que son como más fieles y que están muy pendientes y aman esta parte del DJ. ¿Ok? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.